Bueno, nuevo bloque de noticias con la presencia de Carlos Hernández para hablar del viaje del gobernador Rodolfo Suárez por el tema del agua, junto al titular del Departamento General de Irrigación. ¿Cómo le va, Carlos? ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo vas? Buen mediodía. También fueron funcionarios nacionales. Lógico, un viaje que viene bien, pero la nación... Siempre alguna cosita, ¿no? Siempre hay algo. Porque Suárez le agradeció muchísimo que fuera invitado, que esta vez lo tuvieron en cuenta. Se recomponía la relación, Mendoza-Gobierno Nacional, con idas y vueltas. Venía muy bien, realmente, con toda la delegación de gobernadores. Íbamos de la mano, pero... Pero tenemos una perlita, y es que Guado de Pedro, el ministro del Interior, dijo que desde que arrancó su gestión, viene trabajando para nacionalizar la política de gestión del agua. Nacionalizar. Pero si Mendoza tiene su Departamento General de Irrigación, el tema del agua es complejísimo, caracteriza a la provincia de Mendoza por el manejo que ha tenido los oasis, y también por las necesidades, un diagnóstico realmente muy crítico, y por eso se peleaba por portesuelo, y ahora se viene el plan B, porque no va a salir portesuelo, porque la Nación le baja el pulgar. Entonces, en definitiva, hay que invertir en toda una serie de obras alternativas, todas con relación con la gestión hídrica, más la generación de una energía limpia, que es la hidroeléctrica. Entonces, esto es entregar una gestión compleja, nada menos que a la Nación, que no hace demasiado bien las cosas, pero además, con características tan particulares. A ver, te interrumpo un segundo, si vos le vas a dar a la Nación la facultad, de que te, a ver, o la Nación se mete directamente para enviar dinero a la provincia de Mendoza para obras, sin contar lo de portesuelo del viento, bienvenido sea. Por supuesto. Pero ya, cuando hablamos de un plan nacional de agua, o nacionalizar el tema del agua, administrar el agua, pasa por otro lado, me parece. La realidad de Mendoza es muy diferente a la realidad de La Pampa, a la realidad de San Luis, a la realidad, porque La Pampa también tiene su zona geográfica, la que da al oeste, que necesita el riego, pero otro tiene un régimen de lluvia, ni hablar de La Pampa húmeda. Ni lo mismo Provincia de Buenos Aires, Capital Federal, van por otro lado con el tema del agua. Cada una tiene sus características. San Juan sí tiene una problemática muy parecida a la de Mendoza, pero también con sus asuntos, con sus prioridades, y con la distribución del agua, donde tiene una parte de la minería también, aquí en Mendoza no. Bueno, cosas como esas. Y además, la Constitución Nacional, que habla de los recursos, pertenecen a la provincia. En nuestra provincia también, la Ley de Aguas, la creación del Departamento General de Inrigaciones, anterior a la Constitución Provincial de 1919. O sea que, obviamente, se pararon de manos. No sé hasta dónde va a llegar la intención de la Nación y la tensión con el gobierno de la provincia de Mendoza, pero desde ya, tanto Sergio Marinelli, que se encuentra en Israel, como el gobernador Rodolfo Suárez, dicen, esto no. Esto no. Hablaste del gobernador, habló en las últimas horas también Suárez. Sí, ahora sí, por un ámbito mucho más positivo, que es el aprendizaje. Está bueno que se capaciten y lo reconozcan nuestros funcionarios y digan, lo bueno lo vamos a copiar. Por ejemplo, el tema de aprovechar el agua de la atmósfera. Hay una empresa ya que es la principal del mundo y que está desarrollando una experiencia más que interesante. Entonces, hay distintas formas de aprovechamiento del agua, pero además el reuso de las aguas grises, que se hace muy bien en Israel. Es más, han ampliado toda la frontera agrícola. Esto es muy interesante. Aprovechan el agua de la lluvia cuando hay, a lo mejor, alguna creciente. Es impresionante lo que te muestran, lo que hacen. Todo, todo, claro. Por eso, un desierto lo han convertido en algo absolutamente productivo. Lo escuchamos al gobernador desde Israel. Las expectativas tienen que ver, tenemos problemáticas similares con la provincia de Mendoza, sobre todo lo que tiene que ver con el riego, con el recurso estratégico, es el agua que todos estamos pensando, no solamente la provincia de Mendoza, Argentina, en el mundo, de que Israel ha logrado avanzar con políticas que tienen que ver con tecnología, con innovación, con optimizar recursos, no solo para la población actual y para generar alimentos actualmente, sino también para hacer recursos sustentables, de manera tal que las generaciones futuras puedan contar con este recurso. Creo que es la responsabilidad de todos los que nos dedicamos a la función pública a trabajar en ese sentido. Así que Mendoza, que es una tierra desértica, es una mayor parte, que se irriga solamente con el agua que gaga de nieve y de los glaciares, y desde hace mucho tiempo ha optimizado el uso del agua. Bueno, hoy necesitamos más tecnología, obviamente siempre hacen falta los recursos, así que lo que hemos tenido es aprender cómo podemos llevar, qué es lo que ocurre acá, a Mendoza. Y también, cómo optimizar el agua, lo que se llaman aguas grises, aquella agua que muchas veces se desecha, acá esto no ocurre, se utiliza para riego, así que bueno, todo eso es la expectativa que tenemos para que sea beneficioso el viaje para los industrios y las industrias. Bueno, es importante desde el punto de vista político, dejar de lado la grieta y qué bien que le hace a la Argentina poder trabajar juntos. En temas fundamentales, creo que en todos los temas, en el que tiene para la gente, todos los temas son fundamentales, pero en un recurso estratégico como el agua, yo agradezco porque pertenezco a un partido político distinto al del gobierno nacional, que me hayan invitado, que me hayan hecho íntegramente partícipe de esta gestión, de esta delegación, y esto es bueno, definitivamente, bueno para la gente. Bueno, muy claro lo que dice el gobernador. A ver, me quedo con dos palabras. Tecnología, que es lo que necesita la provincia de Mendoza, y hace falta recursos para ir en busca de esa tecnología. Claro, por supuesto. Inversión. No estamos hablando de esta gestión que resta de Rodolfo Suárez, que va a hablar del tema este domingo, la apertura de las sesiones ordinarias de la legislatura, pero además el resto de los mandatos, los próximos mandatos, una política de Estado con el tema del agua, que siempre debe ser prioritario en Mendoza. Y el cierre del gobernador, el agradecimiento al gobierno nacional por la invitación. No les obliga, por supuesto. Recomponer las relaciones entre Mendoza y Nación. ¿Lo esperamos mañana? Hasta mañana, entonces. Gracias, Sergio. Gracias. Hasta luego. Marcela.